Y antes de cerrar esta emisión, qué importante que nosotros como guatemaltecos pues mantengamos los valores culturales y por supuesto parte de la cultura es el visitar distintas obras de teatro. En el Teatro de Ligas se está presentando una obra bastante esperada, la cual pues tiene algunos matices que van especialmente pues dirigidos por parte de un director y un escritor reconocido. Aquí tenemos todos los detalles. 16 personas en escena conforman el elenco artístico que le da vida a los relatos de Edgar Allan Poe. Brenda Santizo nos brinda detalles de esta obra de teatro que se presenta los viernes en el Telón de Liga. Cuentos extraordinarios de Edgar Allan Poe es una fusión de ópera, danza, músicos en escena y toda la complejidad de los escritos de este maestro de los cuentos cortos, del relato detectivesco, de los cuentos de terror. Ustedes pueden disfrutar de estas disciplinas y conocer un poco más algunos fragmentos de los cuentos como el retrato oval, los asesinatos de la calle morgue, el gato negro, el cuervo, el poema Sueño dentro de un sueño, solo. Son algunos de los cuentos, de los fragmentos que ustedes van a ver en esta puesta en escena. Estamos en una corta temporada en la sala de teatro de Liga Dick Smith, los viernes a las 20, 30 horas. Se te olvida, querido, que era un gato negro, negro. Pero, ¿qué tienen de malo los gatos negros? A mí siempre me han gustado. Ustedes pueden comprar sus boletos en Culturales Siga y disfrutar de esta propuesta que traemos. Esta es una, bajo la dirección de Nelson Ortiz, un trabajo que hemos realizado con artistas de diferentes ramas para que ustedes disfruten de lo que dejó, del legado que dejó Edgar Alamco. Es que solo dice que puede ocurrir.